Cuando quieres me llamas, girl Sabes que para ti estaré Cuando quieres me llamas, girl Sabes que para ti estaré Buscaremos para el que Solito, sin nadie Te sientas bien Cuando quieres me llamas, girl Sabes que para ti estaré Buscaremos para el que Solito, sin nadie Te sientas bien Es que ya es normal Que llames cuando te sientas mal Y que guardo el sentimiento Que siento por ti, girl Tengo que mejorar Pero no puedo ver Caer una lágrima, girl Paremos el tiempo Con un abrazo lento Ya cambié por cuento Hoy será el momento en que te voy a buscar Ya paremos el tiempo Con un abrazo lento Ya cambié por cuento Hoy será el momento en que te voy a explicar Vamos a estar bien Vamos a estar bien No dudes que para ti estaré Cuando quieres me llamas, girl Sabes que para ti estaré Buscaremos para que solito, sin nadie Te sientas bien Cuando quieres me llamas, girl Sabes que para ti estaré Buscaremos para que solito, sin nadie Te sientas bien En ti yo confío Si tú en mí confías, te juro quitaré el frío Ese corazón de hielo no estará tan sombrío Sabemos que en el amor hemos salido a dolios Y tú, yeah ¿Dónde estás conmigo? Todo está en la piel Que me envan los sueños Yo pa' aquí estaré Y tú, yeah ¿Dónde estás conmigo? Todo está en la piel Que me envan los sueños Yo pa' aquí estaré Si, tú es De natural esencia MC Man Dolapé DJ Mano Remix Cuando quieres me llamas, girl Sabes que para ti estaré Buscaremos para que solito, sin nadie Te sientas bien Buscaremos para que solito, sin nadie